Como parte de los festejos en honor a la Virgen de Santa María de Guadalupe, desde el pasado 27 de noviembre, la Morenita del Tepeyac visitó las capillas que conforman la parroquia en Nisquiawala en el marco de los 491 años de sus apariciones. Finalmente, el pasado sábado 10 de diciembre, la imagen bendita de Santa María de Guadalupe visitó la capilla del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, concluyendo así la jornada de novenarios previo a la gran fiesta del 12 de diciembre. Tras su visita a la capilla del barrio de Tashuadá, se llevó a cabo la procesión donde la mayordomía del Señor del Calvario recibió con alegría y amor a la patrona de la comunidad católica del municipio de Nisquiawala. Según la tradición, la Virgen de Guadalupe se la apareció cuatro veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. El último de esos milagrosos encuentros tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531. El hecho sucedió muy de mañana cuando el nativo de Cuautitlán salió en busca de ayuda para su tío enfermo. La patrona de México se encontró con el humilde hombre junto al pocito donde le dijo que su tío ya se encontraba sano. Ave María, en este te vimos, dulce Madre mía, Ave, Ave, Ave María, Ave. Así pues, le pidió que subiera a la cumbre del Cerro del Tepeyac donde encontraría unas rosas, en una época y en un lugar donde no florecían, las cuales podría reunir y llevar ante el señor obispo como una prueba de sus milagrosos encuentros en los que solicitaba la construcción de un templo en las cercanías del lugar. Hacia el mediodía, Juan Diego fue recibido por el obispo Sumárraga, quien presenció cómo del ayate de Juan Diego caían varias rosas de castilla, al mismo tiempo que de la manta se revelaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Santa María, Madre de Dios Juega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora Santa María de Guadalupe Reina de México Amén. Ave María, en este te dimos, dulce Madre mía Ave, ave, ave María, ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. 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 Ave, 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 ave. Ave, ave, ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave.